Lo que me está usted queriendo decir entonces es que entre el equipo, por así decirlo, diseña una estrategia de cara a la utilización de un supuesto robo de una tarjeta. ¿Es lo que me quiere decir? Que aunque usted no lo sabe, lo deduce o se lo comenta a algún compañero. ¿Es así lo que me quiere decir o no? Sí, sí, sí. No el equipo, porque yo era del equipo y a mí no me comentaron nada, pero sí que es verdad que miembros del equipo... A mí me dicen que se crea un comité de crisis entre Irene, Iglesias, Juan Madelolmo y Rafa Mayoral para gestionar todo esto del caso Villarejo. Y es cuando a partir de ahí se diseña toda esta estrategia. La estrategia es muy sencilla, tampoco es que sea... Es decir, vamos a utilizar el caso Villarejo para beneficio político. Nada más. ¿Y cómo? Pues bueno, pues a través de los contactos de Marta Flor con Fiscalía conseguiremos que Iglesias participe y que vaya, que se ha llamado a declarar. Es mejor que se ha llamado a declarar que no que presentemos un escrito, porque si presentamos un escrito tenemos que estar a expensas de que el juez lo admita. Y entonces claro, si presentas un escrito puede tardar mucho. Es mejor que Fiscalía lo pida.